Ayuso admite haber tenido el control de las residencias en 2020. Esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid ha admitido que tuvo las competencias de las residencias de ancianos madrileñas durante la pandemia. En sus declaraciones Ayuso aseguraba que hicimos o que estaba humanamente en nuestra mano, mientras se refería a las más de 7.000 personas que murieron entre marzo y abril de 2020 en las residencias sin recibir asistencia hospitalaria. El Partido Popular llevaba defendiendo desde entonces que quien tenía las competencias era Pablo Iglesias y le acusaron tanto a él como a su partido de dejar morir a los ancianos. La presidenta también se ha dedicado a criticar a los partidos de izquierda por querer investigar lo que ocurrió en estos centros. El gobierno autonómico de Madrid hizo que se excluyeran del traslado a los hospitales a todos aquellos ancianos que presentasen alguna dolencia o tuvieron un alto nivel de dependencia.